¡Muy buenas gente! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo video de cosas de niños en computadora. Vamos a entrar a internet para un juego que es muy divertido. Y va a ser divertido para ustedes, ¿no? ¿De qué sirve que solamente veas? Miren, esto es sin conexión a internet. No jugaremos, me voy a callar para que puedan escuchar. Ay, no, ¿por qué siempre pierdo? Ay, no puede ser. ... ¿Sí? ¡Muy bien, gente! ¡Gente! 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 ¡Ya terminó el tutorial! Y les pido que, por favor, se suscriban a mi canal Cosas de Niños. Lo tienen en la descripción abajo. Le den like, le den a la campanita y le den a suscribir si no estás suscrito todavía. ¡Adiós! ¡Gente! ¡Gente! ¡Gente!